El por allá tendrá su mundo y su barrio y su cosa, entero de él, pero aquí yo, yo creo que tengo un torquencito chiquito, yo creo. Así que, cuando te sinceres, mi hijo, y diga quién es tu vaca sagrada, ahí tu jefe y la agenda que tú llevas, regresas. En lo inmediato eres agente libre, en lo inmediato no voy a contestar ni una sola publicación tuya, fomentando el odio hacia mi persona, porque ya más odio no puedes promover hacia mí. Más odio tú no puedes promover hacia mí. Y a tu jefe dile que yo estoy ready, no hay problema. Él tiene, yo tengo. Él invierte 100, yo invierto 100. Y ya. No estamos en el 98. Perdón. No estamos en el 2008, ni en el 2006, ni en el 2007. Que todo era así. Eso no existe ya. Eso no corre. Eso está obsoleto. Que había que hacer así obligado en la foto. Y eso no, eso no vale. Ni un peso. Todo el mundo tiene su vaqueo. Todo el mundo tiene su cuarto. Y todo el mundo tiene su gente. Eso de que yo he sido un toro, un tontón. Y que metí la presión. Y que a mí hay que respetarme la mala. Eso no existe. No existe. No existe. Eso no existe, eso. Eso no existe. Porque si tú, que tú te agarras y digas que Lapis es hijo tuyo. Lapis te devarató la compañía. Completa. Con la tiradera esa. Y dijo por todos los lados del mundo que tú no tenías cuarto. Hace ocho años. Si tú hubieras sido un Rian Garsta. Tú te lo hubieras llevado hace rato. Y te agarras que tú lo quieres. Y a él que es como tú. Pero ese hijo tuyo fue el que te devarató la compañía. Más nunca fue gente de la compañía. Y como yo vi que nunca le pasó nada a él. Digo. No hay Tolkien. No hay Tolkien. No existe. Eso es todo. Porque te compre esa película a ti. Etiqueta. Eso es. No existe eso. Aquí todos tenemos dinero. Y todos tenemos poder. El que tú tienes. Yo lo tengo. Ahora el que yo tengo. Tú no lo tienes. Porque eso trabaja con lapicero. Y después ya tú sabes. Arismán de Mañón. Sincerízate. Como un hombre. Y estás de vuelta. En lo inmediato estás en la agencia libre. Y no hable por mí. No tire toalla. Como tú dices. Digo. Yo estoy tirando toalla por ti. Porque aquí nadie ha visto un hombre comiéndose a otro hombre. Y yo no peleo. No soy Mayweather. Yo no soy Rambo. Ni nada de eso. Lo que yo no soy es pendejo. No se llega a donde yo estoy. En el chin de camino que he recorrido. Siendo pendejo. Pendejo no soy. Y yo sé. Y yo sé mi limitante. Yo sé mi limitante. Y yo sé mi lado flaco. Así que. Sé real en esta muerte. En cuenta la que es. Cuídense. 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 Cuídense.